¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ortega, disculpa que te caiga así de paracaídas, pero simplemente quería un recordatorio de lo que te dije. Es bien importante que te concentres en el campeonato universal. O sea, yo entiendo que tú eres un hombre de negocio, simplemente por eso es que me acerco donde a ti. En cuanto a los campeonatos mundiales en pareja, déjamelo a mí, que yo me encargo de eso. Toledo, hay una condición. Dime. Yo quiero que tú hagas a los muchachos, a los templarios, campeones mundiales emparejados. Pero Ortega, con esto, sencillo, yo te lo garantizo. ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera comenzamos Super Estrellas WWC Sábado. Este que te habla es el estilista de los luchadores Nelson Centeno. En la tarde de hoy, acompañado por el mago de la maldad, el Wizard, y qué manera de comenzar este programa. Exactamente, tipo, estuvimos viendo imágenes de la semana pasada de estos señores. La revolución, la reaparición de Priru, hoy Orlando Toledo, ante mi hermano de otra mamá, Juan Manuel Ortega, donde estuvimos viendo que le hice una proposición de negocio, entiendo yo, algunas ideas innovadoras. Todo el mundo conoce a Orlando Toledo, todo el mundo conoce a mi hermano de otra mamá, tremendo el castigo, tremenda la educadora. Por eso a Juan Manuel Ortega, así que si a todos los señores, entiendo yo, llega a un acuerdo. La cosa va a estar bien fuerte para los que están en contra o son los enemigos de Juan Manuel Ortega en este momento. Esas dos mentes maquiavélicas, juntos maquinando en una misma dirección, esto es peligro para todo aquel que se atraviesa en su camino, así que hay que estar bien pendiente a toda esta situación también. La revolución, quién será el líder, cuál será la encomienda que tienen estos tres caballeros, quiénes estarán detrás de esas máscaras, hay que estar pendiente, así que no se despegue de su televisor. Exactamente, tipo, y tremendo encuentro que estamos presenciando. Vemos ahí a Tommy Diablo haciendo todo tipo de marrullería. Mira para allá, como lo van a borrar el cabello, oye, para aplicarle ese monkey free, como le dicen, o ese changuito, como le dicen otros también. Ese tremendo encuentro enfrentándose a Samuel Alans por el Campeonato Mundial Junior completo, parte de lo que fue Euphoria 2015 y dicho sea de paso, aprovechamos la oportunidad para darle las más expresivas gracias a Puerto Rico entero que se desbordó de cariño dándose cita, no solamente a la cancha Pepín Sestero, sino también a toda la gente linda del área oeste, dándose cita al Palacio de Recreación y Deportes. Exactamente, tipo, y también una aparte, una felicitación a nuestra amiga Jolly, que cumplió esta semana, felicitación a Jolly, fiel fanática de la lucha libre profesional. Jolly es sinónimo de lucha libre, todo el mundo la conoce, así que felicidades para ella, te queremos mucho. Y un saludo bien especial también para Wally y su señor esposa que estuvieron presentes en Bayamón, dándose cita y siendo testigos de lo que ocurrió en Euphoria. Exactamente, tipo, vemos a Samuel Adams, ¡tremendo el castigo! Oye, muy bien aplicado de parte de Samuel Adams. Tremendo talento. Exacto. Por fin una palabra sincera y con base y fundamento de nuestro amigo Nelson Centeno. Así que entiendo yo que, o sea, que no hiciste uso de bebidas alcohólicas antes de venir aquí a llevar las incidencias de este gran superencuentro, superestrella de la lucha libre. Samuel Adams, aquí, luce imponente ante un tomidiablo caído en la lona a merced de este señor. Está atendido de quien yo diría que es tremendo talento, pero es un oportunista. Los que han seguido la trayectoria de este caballero, Samuel Adams, desde que llegó aquí al Consejo Mundial de Lucha, aprovecha la más mínima oportunidad. Lo tremendo, el impacto cayó, la piscina estaba vacía. Como te mencionaba, Wizard, el tipo es un oportunista, pero de que tiene talento, tiene talento. Bueno, exactamente, pero es un oportunista dentro del negocio de la lucha libre, no como algunos oportunistas fuera de la lucha. Hay que buscar la forma. Eso es otro y después te cuento. Los oportunistas que han hecho saludos allá, lechón, que está en otro cojado. Pero nada, tipo, seguimos con las incidencias aquí de la superestrella, de la lucha libre. Oye, mira, oye, la revolución. La revolución haciendo acto de presencia tendrá que ver esto con el sobre que recibieron cuando vimos al comienzo del programa. Se cayó todo mi diablo sobre el balón. Como que se cayó, Wizard, mientras uno está distrayendo al árbitro, otro lo tomó por la pierna. Esto podría contarle el encuentro. Vemos como Samuel Adán está sacando partida de esto. Está con la espalda plana, el árbitro se percata, no se dio cuenta de lo que ocurrió anteriormente. El toque de espalda, una, dos y tres. Y sigue reinando como campeón mundial, Junior completo Samuel Adán. Mientras que la revolución se despacha con la cuchara grande, castigando a diestra y siniestra a Tommy Diablo. Oye, mucho interrogante, la revolución se ha reaparecido, está haciendo daño. ¿Quién será esa persona que le está dando instrucciones? No sabemos, hay que estar muy pendientes. La situación, Juan Manuel Ortega, mi amigo Orlando Toledo, que regresa nuevamente. En fin. ¿Qué hará ese caballero? Esto se complica, tipo, para bien. No, no, claro. Gracias a los dioses. Desde tu punto de vista para bien. Pero, vemos, será esta la encomienda. Mira cómo está haciendo esa señal, que fue la misma señal cuando recibieron el sobre, prácticamente aprobando y acatando las órdenes de su líder, que aún es una incógnita. Exactamente. Mira cómo lo está preparando. No, este es peligroso. Mira, aún viene la fuerza entre los tres tremendos. El power bomb desde todos los altos. Ay, ay, ay. Un Mr. San Juan Tommy Diablo, que venía de un encuentro extenuante, un tremendo encuentro, ya cansado, recibe el ataque cobarde, atroz de estos tres caballeros. ¿Quiénes serán estos tres que están detrás de esta máscara? ¿Quién será su líder? Hay que estar pendientes. Vamos a una pausa y en breve regresamos. WWC se complace en presentar el super evento, La Hora de la Verdad, sábado 24 de enero, a las 8 y 35 de la noche, en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. No te pierdas en acción, Mr. Rating, Rey González, Carlito Carivian Cool, el poderío de Mighty Ursus, el chico ilegal, el chicano, el malcriado, Miguel Pérez, el macaracachimba, Huracán Castillo, Superstar Ash, Lord William de la Vega, el rey de la lucha libre, Chiquistar, el hombre de las tres metas, Mike Mendoza, el hombre que está de moda, Ángel Fashion, el alma perdida, Zig Zabán, y otras super estrellas por confirmar. Entrada general, 10 dólares, menores de 10 años, 5 dólares, dale like a WWC, página oficial en Facebook, y síguenos en WWCPR en Twitter, te invita.